LLEGAMOS A ESTA ZONA DONDE VIVEN INMIGRANTES, MUCHOS DE ELLOS EN LA OSCURIDAD PERMANENTE, POR SER INDOCUMENTADOS. SOLAMENTE HASTA CUANDO SE ASEGURARON QUE TAN SOLO QUERÍAMOS HABLAR CON ELLOS, SALIERON A RECIBIRNOS Y ENCENDIERON LAS LUCES. SE HA REGADO ASÍ, TODA LA GENTE DICE NO ABRA LA PUERTA PORQUE ANDA LA POLICÍA, ANDA LA MIGRACIÓN SACANDO GENTE PARA MANDARLO. Y YO POR ESO NO QUIERO ABRIRLE A NADIE PORQUE YO ME LLEGAN A AGARRAR A MÍ Y YO CON QUIÉN DEJO A MIS HIJAS. ESTE LLANTO ES DE MIEDO, DICE SOFÍA, QUIÉN COMENTA QUE EL NUEVO PRESIDENTE NO LOS QUIERE. ¿QUÉ TE HACE LLORAR? QUE SI CONCÍ ME LLEVA A MI MAMÍ PARA EL SABADOR. ¿QUÉ ES LO QUE TE HACE LLORAR? MOYA QUEDA SOLA EN LA CASA. SU HERMANITA NO SE DESPEGA DE SU MAMÁ. EN LA MAÑANA CUANDO ELLA VIÓ ESO ELLA SE PUSO A LLORAR Y ELLA DIJO QUE NO QUIERÍA IR A LA ESCUELA PORQUE YA SI IBA PARA LA ESCUELA Y REGRESABA YA NO ME DABA A MÍ QUE IBA A SER MUY DURO PARA ELLA. CARMEN DICE QUE A SU HIJA LE PASA LO MISMO. QUE NO QUIERO QUE ME LLEVEN A MI MAMÁ. ELLA ESCUCHÓ A SUS AMIGAS DECIR QUE TRON IBA A SACAR TODAS LAS MADRES Y A TODOS LOS PADRES A SUS PAÍSES. CUANDO LLEGAMOS A LA CASA DE SONIA NO QUERÍA ABRIRNOS. ELLA TIENE ESE MIEDO DE QUE LLEGAN A TOCAR LA PUERTE QUE ME LLEVAN A MÍ Y SI LLEVAN A MÍ ES LA PREGUNTA QUE LLEGAN A DÓNDE VAMOS A IR Y QUÉ NOS VA A CUIDAR A NOSOTROS. SUS HIJOS ESTÁN ASUSTADOS. TENGO MUCHO MIEDO. ¿Y TIENES MIEDO DE QUÉ? DE DONALD TRUMP. ¿Y POR QUÉ? ES QUE YO NO QUIERO QUE LLEVE A MI MAMÁ. EL LENGUAJE AGRESIVO EN LAS ELECCIONES GENERÓ MUCHOS FENÓMENOS PSICOLÓGICOS EN LOS NIÑOS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU ESTATUS LEGAL, DICE ESTA PSICÓLOGA. SE ESTÁ VIENDO BASTANTE BULLING EN LAS ESCUELAS EN CONTRA DE LOS NIÑOS DE MINORÍAS, NIÑOS LATINOS, NIÑOS AFROAMERICANOS, NIÑOS MUSULMANES QUE ESTÁN SIENDO VÍCTIMAS DEL ACOSO ESCOLAR.